Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la debo Si tú lo dejas yo la debo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la debo Si tú lo dejas yo la debo Si tú lo dejas yo la debo Si tú lo sabes porque tengo una baby Si tú me haces lo mismo entonces porque yo no puedo Si tú lo dejas a él entonces yo ella la debo Lo que es igual no es ventaja Y entonces voy a perder yo Yo el más pendejo Qué bonito te quedó Eso que tú quieres mami Tienes que salir pero de los dos No, todo depende de mí También depende de ti Cuando tú estés ready y lista Ya pa' darle el paso tú me llamas y yo te quiero Pero yo estoy con ella Y tú estás con él Sabiendo que yo siempre Te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella Y tú estás con él Sabiendo que yo siempre Te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Ella quiere café negro Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella Y tú estás con él Baby go down like this Hennessy I fuck you rough Yo en your energy Baby go down like this Hennessy I fuck you rough Yo en your energy Pero yo estoy con ella Y tú estás con él Sabiendo que yo siempre Te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella Y tú estás con él Sabiendo que yo siempre Te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Faro, Cousa, yo fan, Minky Jack, Head con Coche, Chambi HDX Chambi HDX